Y ser buena con tus hermanos, yo decía, me decía, supiera dónde estaba, la vereda real. Hasta el Arca Sofá, ya ves, el Arca Sofá está enfrente de Marsenilla, Oso 9 kilómetros. Un río por medio, un río Garganta. Yo todo lo que he hecho me ha gustado hacerlo, con voluntad. Así nosotros, en Canadá, hemos escapado también. La gente me ha querido. Lo último que hemos regalado fue una ambulancia. ¿Qué ha pasado? Una ambulancia, ¿no? Una ambulancia, que no había en el pueblo. ¿Dónde va a irse? ¡Ambar! Y todo lo que he hecho me ha gustado hacerlo. Claro. A ver. Y forma de ser, así. ¿Eva? Sé lo que la gente es buena, lo que son menos buenos, y lo que se sufre. Yo tenía siete años cuando entró la guerra. Tenía siete años y siete meses. El 18 de julio, en la calle El Ángel, en la línea de la Concepción, allí se descubrieron los moros tirando tiras. Y mi madre cogió a los niños, una señora que vive allí, que tiene una tiendecita, le dije, milagro, vete a una cabreriza que está a la fuera del pueblo, que allí se está viendo la gente. Y nos fuimos a la cabreriza. Y nos fuimos a la cabreriza. Y nos fuimos, nos quitamos el peligro que había en el pueblo. ¿Y tu padre estaba? Ya mi padre ya no estaba. No estaba. Ya dijo nosotros. Como era un hombre de la idea, ya se había quitado el mérito. Se vino para Jimena y se fue al monte donde vivía una prima de él, Isabel. Pero de allí rápidamente se fue a correr el camino de Málaga. Que mala, que mala es la guerra. La guerra es muy traicionera. La gente no tiene culpa de nada. Asesinan a la gente porque le están matando. Como mi tío Cristóbal lo mataron allí en la entrada del arco del reloj. Allí lo mataron. ¿Qué está buscando? No, estoy buscando aquí un libro que le voy a enseñar yo aquí a Andrés. ¿Qué? De lo que he encontrado. De la juguía. He dado con la fotografía de la juguía que hizo un fotógrafo. Y de eso no tenemos ninguna. Y me van a enviar fotografías. A lo mejor estás tú ahí en esa foto. Claro. Mamá. Ahí son cuatro mil quinientas fotografías que realizaron. Las realizó un fotógrafo americano. ¿De Norman Betunes? No, Robert Capa. Ah, Robert Capa. ¿Quién? Robert Capa, el fotógrafo. Y esas fotos estuvieron perdidas 136 rollos. Y en total son cuatro mil quinientas fotografías. Al final aparecieron en el año 2009 en los Estados Unidos las dos maletas con los rollos. En buen estado. Y de eso han editado unos libros. Y yo ayer tarde, después de mucho busca, me he hecho ya con dos libros que los he comprado. Estaban en Suiza. Ahora que está aquí Andrés se está enterando. Ya, ya, ya. Ayer me confirmaron ya que me lo van a enviar. Así que probablemente en esas fotos hay alguna foto interesante. Yo tengo la corazonada. Y por eso, la verdad, Andrés, tengo la gonaza de que ahí hay algo. Porque en cuatro mil quinientas fotos, tío. Mira. Es que ahí hay una de las pasionarias que tú no la sabías. ¿Aprende? Claro. Bueno, mamá. Vale. Dale saludos a la gente de Jimena. Esto va para Jimena. Dile algo a los jimenatos. Dile algo a los jimenatos. ¿Que te acuerdas mucho de ellos o no? Poco, ¿verdad? Bien. Que si te acuerdas mucho de los jimenatos. Yo, siempre. Yo tengo otra cosa que acordarme. Yo soy una persona que le he mucha vuelta a la cabeza. Sí. No duermo en la cama. Estoy pensando en esto y lo otro. Por eso no se me olvidan las cosas. Porque las repito. ¿Vale? Repito mucho las cosas. Eh. Bueno, y no te canta ahora, somos los tistes refugiados, porque ya hay que pagar. De aquí adelante hay que pagar sin quien quiere que la cante. Primero voy a la cama. Ese es mi. Ese es mi. ¿Has dormido? Sí. Después de la cama. ¿Gracián cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Como buena madre? Visitando a los enfermos. Claro. Aunque enfermía a veces no duerme bien de noche. Sí. He tenido nueve hijos. Claro. Nueve. Y a Cristina que no es mi hija. Diez. Diez. Después. Alberto, once.